Primero con lo que generó en el público, poder hablar de cosas bonitas, de cosas trascendentales, debates a la altura de una serie, y el trabajo con Julio, bueno, Julieta Cardinal y también Casero. Arana, Siciliana. ¿Era verdad todo lo que pasaba entre Arana y Julio Chávez? Era tonto, perdón. ¿Qué pasaba entre quién y quién? No, vos pensaste que te iba a preguntar por algún romance. No, no. Te pusiste solo. No, Arana y Julio Chávez, que bueno, no se llevaban de todo bien. Fue el tema de la novela. No, no lo acuerdo. ¿Hace cuántos años fue? Sí, qué demencia. Pasaron tantos años. No, pero, sí, no sé. En todos los laburos nada es perfecto. Acá se llevan todos maravillosos, tienen un chat de amigos. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Perfecto. Bueno. Pero no, en el laburo nuestro es lo mismo. Lo importante es el respeto, lo importante también es la ilusión de la ficción. Y ahí conocí a un maestro de actores como es Julio. Julio. Sí. Y construimos una historia de amor que trascendió la pantalla. Muy delicada. Muy delicada. Pero igual que lo mataran era complicado. ¿A quién? ¿A tu personaje? A tu personaje. ¿Sabes que nosotros escribimos la primicia de que lo mataban? Porque nos tocó, nos llega la historia. Sí, teníamos un portal y llamamos al autor en ese momento que estaba tan enojado. Estaba muy enojado. ¡Oh! Enojado y enojada. Sí. Yo me calenté también con el autor. Y me... Porque me tiró al frente a mí. Y lo que digo, le preguntamos, ¿cómo sale? Lo matamos. Digo, mirá que lo vamos a publicar, ¿eh? Publicalo. Lo matamos. Después volví. Ah, te mataron con bronca. Volví un sueñito. Para, te mataron con bronca, entonces. Me mataron con bronca. Sí. ¡Vamos! Carrelar y le pegaba los tiros. ¡Pap! 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 Sí. Pero mucho. Digo, Julieta, ¿puedes bajar un cambio? ¡Tata, tata! ¡No, pero que no reviva! ¡Dale! Que no reviva. Y que te cambie una puerta semi-adenta. Claro, a ver si vuelve. Nada, nada, nada. Pero volví en sueño. Sí, volví al final. Y el personaje seguía enamorado, el de Julio Chávez. Bueno, recién hablábamos de Torcuato, obviamente, pensando en volver.